Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Las vergonzosas dos últimas derrotas del Barcelona contra el Eintracht de Frankfurt en la Europa League y ayer contra el Cádiz en la Liga han hecho que Xavi zanjara sus dudas. Xavi ya lo tiene prácticamente decidido. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club informa que Xavi acaba de comunicar a Jean Laporta su lista definitiva de descartes para la próxima temporada con bombazos incluidos. La lista de jugadores que no van a continuar en el Barcelona la próxima temporada es la siguiente. En la defensa, Dest, Mingueza, Lenglet y Umtiti. En el centro del campo, Sergi Roberto, Enrique Pudge y en la delantera vienen los bombazos. Atención, Luke de Jong, Adama Traoré, Memphis Depay, Braithwaite y Dembélé. Xavi ha dicho al club que deje de hacer esfuerzos para renovar al jugador francés. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a levantar esto y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias!